Yo, mi naturaleza, la capacidad de improvisar con sutileza y salir con abundancia a sus detrás cuando es mi besa A los 11 años de edad, los gente es loco batallar y dice, negro, quiero improvisar De la credibilidad, porque tenemos contenido a la orden por el real Por su cuerpo es carotista, negro lanzó un vital No me extraño como el exorcista, acrobatista Por su cuerpo es un suraca, para las fuerzas tan letales como un chaco en mi casaca Felicidades, loco es los bebés Volvieron a los latinos de España, el mundo es el revés No, pero usted ve, sin cuestión de fe Raspiando con el corazón, ese es mi superpoder Ahora, por su cuerpo, con la cosa que lo entro No puedo confiarlo, el futuro es el proyecto Se volviendo a metarse dentro del gueto Hablar con verdad, sostenerse con respeto Con los lechos, poder sacarle provecho A la anima le hacen tropas, pa' que se revuelvan el techo Porque ese techo, está hecho en una casa Y es todo lo hecho, que hice mi casa Que poder pura, una absoluta Busca en el pacho, traga Lupa y descuenta en el juego de Butan Soy el que maneja toda la basuta Él es Raúl, y yo soy de Gordo Batistuta Los cumbres son los que pueden estar toda la calle Escupiendo sangre sobre trambles Como TrackCharles, es intachable No quiero al engancharle Caño de Messi, o es el remache en el marche Yo soy el campeonato, soy el campeonato Yo soy el campeonato, soy el campeonato, soy el campeonato